¡Mirgente de mis otancias! 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 Si antes de correr, olvidar y desaparecer Antes de hablar y después, también levantarnos Que nunca vivieras junto a mí De la mano sobra y sin decir No, yo solo puedo estar aquí Suficiente con mirar a todos ¿Cómo será? Vivir así A ver si es para ti ¡Vamos! 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 Yo ya, oh, 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 porque yo aquí quedo Oh, 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 oh ¡Mira esa maña! Sé que se ve después de más La costura que te sonrisa No verte es tan inteligente Intenta separar, oh, oh, oh No es para mí 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 No vas a pedir Si en el tiempo hay que olvidar De rescatar No sé intentar contar No sé en realidad Porque de ti quedo No, 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 no